¿Qué tal amigos? Estamos con Piero Cabel, futbolista del conjunto del Defensor por venir. Piero, tuviste un buen partido el día de hoy. ¿El 1-0 lo deja tranquilos? La verdad, agradecerle a ellos por este primer triunfo, ¿no? Pero no hay que contentarnos con este triunfo porque todavía el camino es muy largo. La verdad es que este triunfo nos sigue anímicamente para estar bien, para seguir preparándonos, pero no hay que estar conformes con esto. Piero, ¿regresas a jugar de manera oficial después de cuántas fechas? Después de un mes prácticamente, que nos eliminaron, pero bueno, me seguí preparando para estas instancias, ¿no? Es muy bonito jugar una nacional y bueno, lo estoy aprovechando. Es importante, ¿no? Estar en esta etapa nacional que te pueda dar la posibilidad de llegar al Liga 2. Tú estuviste en reserva ya y seguramente tienes todavía una deuda por ahí, ¿no? Claro, ¿no? Esta etapa nacional me sirve, no solo para mí, también para mis compañeros, para mostrarnos, ¿no? Quizás en una oportunidad nos puedan ver en Liga 2 y así aprovecharlas, ¿no? ¿A quién le dedican los triunfos? Bueno, el triunfo es para nosotros mismos, para nuestra familia que siempre nos está apoyando y la verdad, para el comando técnico, todos en conjunto, ¿no? Para todas las familias, la verdad. ¿Algo mensaje en especial, a alguien especial en tu vida? Saludar a mi familia, ¿no? Que siempre me apoya cada día y darle agradezco a Dios. ¿Quién del corazón, cómo vas? Todo bien, tranquilo. ¿No tienes nadie a quien saludar? No, todo tranquilo. Todo tranquilo. A mi madre le doy. ¿Estás seguro? Sí. Rejarré también, un abrazo, gracias. Muchas gracias, cuídense.